bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es Alen Antoine y soy agente inmobiliario en los estados de california y de florida con más de 10 años de experiencia y hoy les voy a mostrar que no se necesitan millones de dólares para comprar una propiedad de lujo que en miami venga vamos ah pero miren acá hay un mango tree buenísimo qué propiedad tiene un mango tree se pueden ahí todos los fines de semana sacar frutas comer hacer postres exquisitos mira tíramelo miren miren qué cosa más deliciosa su propio árbol de mangos en el backyard qué fantástico no vamos bienvenido a 16 drive esta es una casa que está recientemente remodelada tiene tres dormitorios dos baños tenemos 200 metros cuadrados construidos y tenemos escuchen 1400 metros cuadrados de terreno y estamos en la cocina la cocina está realmente espectacular realmente el diseño de las cosas que han hecho muy bien hecho el diseño realmente miren todos los espacios que hay para guardar miren todo lo que para guardar es una cocina muy funcional muy 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 funcional además la conectividad que tenemos es fantástica porque estamos al lado de el comedor y del living al otro lado vamos al comedor en el conmigo y en el comedor aquí tenemos mucho espacio este comedor está muy 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 grande tenemos vista hacia todas partes este comedor puede ser incluso una doble sala aquí un comedor nos vamos para atrás y aquí tenemos el living donde podemos poner una tele bien grande y podemos poner dos o tres sofás de tres cuerpos bien bien y tenemos la a todo esto al lado de la cocina de forma abierta con mucho espacio para guardar como ya les mostré mucho espacio para guardar muy bonito todo el diseño todo está muy 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 bonito puedes incorporar mucha gente acá puedes tener aquí tenerlos sentados como para un bar puedes llevarlos al comedor puedes compartir en el living y además tienes mucha luz puede ver a los a tus niños jugar en el patio realmente está muy bonito hoy qué bonito el más súper grande la cago perfectamente podéis poner la cama acá un pequeño living citó ahí en esquina de allá un walking closet muy muy grande tienes un baño muy grande allá también y aquí puedes poner la tele pones el televisor acá hoy te queda muy muy bonito amplio buena altura increíble casi que podemos poner un comedor acá pero vamos aquí un poquito la cámara miren miren esa naturaleza miren qué cosa más fantástica todos esos de ustedes miren esos árboles el mango tree que les había comentado qué cosa más espectacular qué cosa más espectacular hoy estamos en una muy buena ubicación estamos cerca de a más o menos 20 minutos de la playa estamos a 25 minutos de brickell 20 minutos de miami beach y 30 minutos del aeropuerto una conectividad fantástica para ir donde nosotros queramos ir y además de la conectividad estamos en un barrio que es up and coming o sea que está subiendo muchísimo su valor y nosotros de hecho les vamos a mostrar las propiedades que se están haciendo en este barrio para que vean cómo está subiendo de valor y el tipo de propiedades que se están haciendo en este barrio y vecinos que hay vecinos que van a tener esta casa de tres dormitorios dos baños es perfecta para un matrimonio con sus hijos o también puede ser una persona una persona o una pareja que decida tener su oficina su gimnasio su sala de yoga o incluso también utilizar uno de los dormitorios como un dormitorio para poder acoger y alojar a sus invitados ya que como viven en Miami créanme lo digo por experiencia propia van a tener varios varios todo eso por menos de 550 mil dólares muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final de sus comentarios abajo díganos si les gustó que quieren ver a futuro en el canal pónganse like y subscribe y nos vemos la siguiente gracias